AM 1220 Ecomedios ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé Viajar a conocer el país de mis abuelos Disfrutar la primera noche en mi propia casa Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas Dormir a mis nietos con un cuento inventado Para cada uno, crecer es algo distinto Lo importante es tener quien te acompañe Banco Ciudad, te quiero ver crecer La información que pasa por ECO Está en ECOYA.COM.AR ECOYA.COM.AR Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 Soy personal Soy Fivertel Soy cablevisión Y nos unimos para acompañarte más que nunca Adentro, afuera A donde sopla el viento Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país Para que disfrutes sin límites cada momento Soy personal Soy Fivertel Soy cablevisión Y nos unimos para acompañarte mejor Al derecho y al revés Las dos caras de la realidad El yin y el yang De los temas actuales Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos Al derecho y al revés Programa número 61 Yo sé que muchos me extrañaban Por eso volví Y algunos que no me extrañaban Se fueron para no verme No, nada que ver Le mandamos un abrazo muy grande A Alfredo Que está de merecidas vacaciones Y estamos con Inés Sanguinete Inés, ¿cómo te va? Acá en el sillón de Alfredo Imagínate Hombre y contador Ocupando el sillón de Alfredo Ocupado por una bailarina cualquiera Y letrada Como siempre le comento a la audiencia Bueno, y estamos En un país que realmente En general Como suele decir Alfredo En cada apertura No nos da mucha tregua ¿No? Porque hoy No estamos En un día particularmente intenso Desde el punto de vista De lo económico O lo financiero Pero sí estamos En un día Con un fuerte conflicto Que se inicia Como conflicto gremial Pero que de repente Repercute En que muchísimos Argentinos No tienen medio de transporte Para irse a sus casas ¿No? Entonces, bueno Es un tema que yo Me parece que podemos Tocar con tranquilidad En la segunda mitad Del programa Porque en la primera mitad Yo diría que Recuperando un poco el orden Primero que nada Le voy a agradecer A nuestro operador De siempre Gerardo Subirana Sin el cual Como decimos La cosa sería imposible Y a Fede Politi Otro imprescindible Nuestro productor Tenemos En esta primera mitad Una entrevista Sumamente interesante Inés Y vos lo sabés Mejor que yo Tenemos una entrevista Que es a María Medrano Una poeta Una periodista Y una Transformadora social Dedicada Con una iniciativa Que se llama Yo no fui Miren este programa Dedicado a la lucha Contra la corrupción La iniciativa Se llama Yo no fui Y está dedicada A poder Ayudar El tránsito En reclusión A las mujeres De la cárcel De mujeres de Seiza Y ayudarlas A encontrar un proyecto De vida Una vez que son liberadas Sí, me parece Que a pesar de que Lo que dijiste Ya es suficiente Como para motivar El interés De nuestra audiencia La actividad De Yo no fui La actividad De María Medrano Van todavía Bastante más allá De lo que anticipaste Pero bueno La saludamos María ¿Cómo te va? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo andan? Hola María Qué placer Conversar un rato Con vos ¿Cómo estás? Muy feliz Porque también Sabés María Que este programa Que tiene Alejandro Y Alfredo Que son dos luchadores De la transparencia En la Argentina Y de esa mirada Que busca ser ecuánime ¿Viste? Si no Estamos siempre descubriendo Que el último gobierno Es el peor O el otro por venir Es el peor Y no hacemos nunca Las preguntas Que nos interpelan A todos ¿No? Y entonces Hemos abierto En este programa Un lugar Me han invitado Para eso Que es Las grandes Decisiones Y las grandes Conversaciones Sobre las Transformaciones Globales Tienen que conectarse Con las personas Que están haciendo Transformaciones puntuales Que son Enormemente Inspiradoras Con las micropolíticas Con la micropolítica Muy bueno O con el Atender a las personas De carne y hueso ¿No? Eso que Hay veces Que en el dimensionamiento De querer cambiar La sociedad Y cambiar el mundo Nos perdemos De cambiar Lo que tenemos cerca Pero María Contanos un poco ¿Qué es Esta organización Tan especial Que es Yo no fui Bueno Yo no fui Es un espacio En principio Lo definiría Como un espacio De encuentro Somos mujeres Algunas Estuvieron privadas De libertad Otras no Que nos juntamos Con la idea De poder Acompañar El proceso De recuperación De libertad De las mujeres Presas En ese camino Largo y arduo Que llevamos Adelante Fuimos Haciendo Haciendo foco En algunas cuestiones Que eran las que Más nos interesaban Una es la formación En artes y oficios Así que Dedicamos mucho De nuestro tiempo Y de nuestro esfuerzo A la formación En artes y oficios Tanto dentro De las cárceles Como afuera Empezamos En las unidades De Seiza En las dos unidades De mujeres De Seiza Y después Hace ya varios años Estamos trabajando En la unidad 13 De La Pampa De Santa Rosa Y en la unidad 47 De José León Suárez Y ahí en las unidades Realizamos talleres De artes y oficios Como puede ser Seidiafía Diseño al textil Carpintería Poesía Fotografía Y con la idea De que las mujeres Puedan Mientras están privadas De su libertad Poder aprender Poder formarse En un oficio Y el día de mañana Salir Y Encontrarnos de nuevo Fuera nosotras Este Y poder seguir Formándose En los talleres Que tenemos afuera Formando una cooperativa De trabajo Nosotros somos además Una cooperativa De trabajo Así que bueno En ese En ese Proceso Entre el adentro Y el afuera Estamos nosotras Muy interesante Disculpame Te llevo un poquito También al terreno Personal Porque yo creo Que lo interesante De estas experiencias Es mostrar Cómo pueden surgir Con la voluntad Y el deseo De hacerlas Yo sé que vos No estabas precisamente No estuviste En ningún momento En detención No Vos partiste ¿Cómo arrancaste Con este tema? Porque lo conozco Pero me interesa mucho Que lo transmitas Yo era una empleada Judicial Claro Por eso Por eso Claro Trabajé muchos años En un juzgado De penal económico Era escribiente Y además Poeta Escribía poesía Y una mezcla rara Pero bueno No tan rara Te confieso No tan rara Es verdad Pero en lo personal Te tengo que confesar Yo soy abogado Hace tantos años Que mejor no lo digo Y hace 15 o 20 años Tenía como asignatura pendiente El tema de la poesía Que siempre le amé Y me puse a escribir poesía Y hasta publiqué Algún librito Es decir que yo creo que Conozco Conozco a muchos abogados Jueces Que son poetas también Sí, sí, sí Y es cierto que no están Para sobrevivir Que no son mundos tan distantes Es cosa rara, ¿no? Que un cuervo escriba poesía Pero bueno Son cosas que suceden también Bueno y nos decías A mí lo que me pasó Es que trabajando en este juzgado Por primera vez Me toca tomar una declaración indagatoria A una chica que cae detenida Extranjera De Rusia Y la verdad que para mí Fue una situación muy, muy, muy Nada, muy bizarra en mi vida Porque a partir de ahí De ese momento Primero lo que me pasó Es que Fue una situación Que me angustió mucho Que mi sensación Era que quería estar del otro lado No tomándole declaración indagatoria Sino, este Nada Viendo Viendo qué le pasaba a esa piba Por qué había llegado a esa situación La visité En principio fui Y dije, bueno Voy a ir el fin de semana Llevarle Jabón Shampoo Crema de enjuague Cosas básicas de higiene Que no tenía No sabía ni siquiera En qué país estaba Así que bueno Después la seguí visitando Y generé con ella Una relación Así familiar Así familiar Porque terminé yendo con mi mamá Con mis hermanas A visitarla De hecho la sigo viendo Ella nunca participó Yo no fui Pero Pero Se casó Tuve una hija acá Fue a Rusia Fue a su hija Mantuvimos Mantenemos todavía Este Una relación así Familiar Digamos Pero y a ver A ver si entendemos A raíz de ese interés De esa situación personal tuya Te surgió la iniciativa Conocí la cárcel La iniciativa Claro Y te surgió la iniciativa De hacer algo Con las presas Sí En principio Esto Ir a visitarla No sabía muy bien Sabía que le iba a llevar cosas Pero Pero no tenía muy claro Muy claro Qué Digamos Y a medida que Bueno Después escribí un libro Un libro De poesía Que relataba un poco La historia De las visitas a la cárcel Y de mi trabajo en tribunales ¿Cómo se llama el libro? U3 U3 Unidad 3 Que era la unidad Donde la visitaba Ok Igual Yo hay una cosa Porque por supuesto Que estamos escuchando A una mujer Que se conmueve Por el destino de otra Que queda privada De su libertad Una mujer María Que dice Bueno ¿Qué hacemos en ese tiempo Que se llama De tumba? ¿No? En ese tiempo Tumbero En esa interrupción De la vida Entonces vos hablás De escritura Hablás de Comunicación Periodismo Emprendimientos sociales Artesanías Oficios Entonces yo digo Bueno Eso está bien Pero Yo que la conozco a María Que conozco a Yo no fui Digo María Hay una cuestión que es Bueno Paliar la desgracia Y asistir Y otra es Recuperar la palabra Desde la comunidad organizada Yo vinculo a Yo no fui Más Con esa ambición De 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 lograrlo todo Más que de Asistir en la desgracia A otro ¿Puede ser? No Total Totalmente Absolutamente No y además Por eso al principio Cuando dije En realidad Yo no fui Es un espacio De encuentro Que también es Para mí Una forma De acercarse Al otro Una forma De encarar También El espacio Pedagógico Que tiene que ver Con Pararse Junto al otro Digamos En un En un plano De horizontalidad De De escuchar Al otro De verdad ¿No? Y Y de construir Juntas Para mí Si hay algo Que tiene Que tiene Yo no fui Como una fortaleza Enorme Es que justamente Somos Una organización Mixta En el sentido De hay mujeres Que son parte De la organización De quien dirige Y quien Este Toma decisiones En la organización Mujeres que estuvieron Detenidas Mujeres que no Docentes de la organización Estuvieron privadas De libertad Y para mí Eso es una gran Digamos Es uno de los objetivos De yo no fui Y además Formar compañeras Que después puedan Este Generar autonomía Que puedan encontrar Su voz Que puedan Este Hablar por sí mismas Y no tengan que ser Dichas por otros Ahora María Algunos datos Concretos Para ilustrar A la gente De cómo funciona Esto ¿Cuántos Años hace Que fuiste A visitar A esta Hoy amiga tuya A la cárcel? Mirá Que fui a visitar Fue en el año 96 En junio De 1996 96 Es decir Hace 22 años Y hace un montón ¿Y cuándo empezó El taller? El primer taller Y el taller Empezó en el 2002 Ajá Es decir Que vos tuviste La constancia A partir de ahí De dedicarle Años de tu vida A la construcción De esto Porque esa iniciativa Es tuya Sí 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 Iniciativa mía Que después fue De un montón ¿No? Entiendo Porque hoy somos Como más de 30 personas Si yo no fui Además esta es una iniciativa Creo María Que ustedes lejos de decir Lo nuestro son las mujeres Y lo nuestro es ayudar A que reconstruyan su vida Algunas mujeres De esas dos unidades De mujeres de salud Ustedes creo que es pensar De nuevo Que pasa con el sistema carcelario Pero sobre todo Pensar de nuevo Que pasa con una sociedad Que sistemáticamente Lleva al sistema carcelario Al mismo tipo de personas ¿No es cierto? Totalmente Totalmente Y además que no hay opción Digamos Yo siempre recuerdo La frase De un compañero De otra cooperativa Que dijo A mí me cayó la ficha Y cuando Me dice Cuando pensé esto No quiero ser más cliente De la cárcel Dice Me paré en otro lugar Claro Como esto de Tengo que poder Como dice Lili Otra compañera Poeta Una grande Que dice Romper el loop Que te lleva a la cárcel O sea Porque siempre Hay un círculo Las mujeres Cuando salen de la cárcel Obviamente salen Con sus vidas Mucho más Resquebrajadas Que cuando entraron Obvio Hombres y mujeres Hombres y mujeres Sí, sí, sí Por supuesto Pero lo que quiero decir También es que En las mujeres Como recae el cuidado De los niños En general Son cabezas de familia La subsistencia De la familia Depende de ellas Del trabajo Que hacen adentro Del penal Les sirve para Ellos lo sacan La mayoría Para mantener A sus hijos afuera Son situaciones Como muy Muy extremas Que después Cuando salen Ni siquiera Lo que conseguían Adentro de la cárcel Lo tienen afuera Ahora que ya está Hablando del loop Entiende Entonces Es muy complicado El poder romper Ese loop Realmente Tenés que estar Parada en otro lugar Tenés que haber generado Unas redes Y una red De información Y de contención Que nada Que te permitan Poder pensar En otras formas De subsistir ¿No? Claro Que si vos Como mujer presa Podés pensar Ese loop De clienta De la cárcel Mientras que te estoy Escuchando decir eso Leo Que allanaron Las propiedades De la viuda Y la hija Del ex gobernador De Chubut Mario Das Neves ¿Viste? Hay muchas mujeres Que somos Loops ¿Viste? De clientes De clientes De diferentes formas De la ilegalidad Unas más Glamorosas Y otras Menos Brillantes Pero esto Es una especie De De registro Que podemos hacer Sin solución De continuidad Que va de un extremo Al otro De los polos sociales Pero siempre se trata De lo mismo ¿No? Sí, total Y creo que hay algo Especial En tanto Que puede unir A la mujer De un contexto De pobreza Estructural En la unidad O esta extranjera ¿Viste? Que también Por su condición De extranjera Suele estar En condición De vulnerabilidad Y todo ese conjunto De mujeres De los privilegios Que también tienen Esa posibilidad De volver a pensarlo Todo Por esa vulnerabilidad Estructural Que también tienen En el contexto Llamado de oportunidad Y privilegios ¿No? Sí, sí, sí Yo quería llevarte Un poquito más También a los perfiles Humanos Porque estamos Hablando De gente Que en general Se incorporó A actividades Más bien vinculadas Con lo artístico También lo artesanal También los oficios Pero por lo que sé Esto nació Con una actividad Tuya como poeta Digamos Básicamente Un taller de poesía Entonces Mi pregunta es ¿Cuál es la extracción Social y cultural De las mujeres Que están En Yo No Fui? Mira En general Son Cambió también Bastante Bastante Un poco La población penal Ahora hay Como Muchas más chicas Más jóvenes Digamos En una época En Yo No Fui A los talleres de poesía Venían mujeres Más En general ¿No? La mayoría más grandes De 40 para arriba Ahora hay Muchas chicas Más jóvenes Y en general Con problemas De consumo Ajá Y son Chicas que No terminaron La primaria O la secundaria O algunas Terminaron La secundaria Adentro de la cárcel Bueno Un poco a eso Apuntaba Porque yo suponía Que esa iba a ser Tu respuesta Y digo Qué interesante Ver Que gente Que no tuvo La posibilidad Que tuvo condiciones Muy adversas En la vida Porque en general Eso es lo que sucede Y que no tuvo La posibilidad De estudiar O de desarrollarse En campos como Las letras De pronto Encuentre En actividades Artísticas O literarias Una salida En una situación Tan extrema Como la condena penal ¿No? Sí, sí Totalmente Y yo creo Que lo que pasa También Es que los espacios Por lo menos Los espacios Que damos Las organizaciones sociales O las universidades Adentro de las cárceles Son espacios Donde Sobre todo Creo que Lo que aparece Son Espacios De De mucha contención La posibilidad De descubrirse De descubrirse En otras cosas Porque quizás Esas personas Yo me acuerdo De una chica Que me decía Nunca me imaginé Que iba a estar En un centro cultural Nunca me imaginé Que iba a exponer En un centro cultural Nunca pisé Un centro cultural Tal cual Tal cual Y bueno Es eso Tuvo la posibilidad En la cárcel Se dio de esa manera No digo que sea lo mejor Pero se le presentó De esa manera Y está buenísimo Que lo haya podido Descubrir Y que haya podido Descubrirse a sí misma No sé Poeta Fotógrafa ¿No? ¿Y qué cosas Pasan adentro De un taller De poesía En una cárcel Porque vos Has estado En ámbitos académicos Has trabajado En el sistema De justicia ¿No es cierto? Sí ¿Qué cosas pasan En esa situación Tan recortada Y particular Que es un momento De poesía Entre un conjunto De mujeres En Ezeiza Y esos otros mundos Que puede ser La escuela primaria La secundaria La universidad O el sistema De justicia Sí ¿Qué cosas pasan? Que no pasan En la escuela Que no pasan En la universidad Que no pasan En el sistema De justicia Y creo que Sobre todo Complicidades Como una Una Yo lo que Siempre me Me gustó mucho Rescaté mucho De esos espacios Sobre todo Digo Del espacio Del taller De poesía Que es Como mi taller Que empecé A dar En las unidades Como un También por el contexto ¿No? Obviamente Pero como un espacio De resistencia De resistencia Que consistía En el cuidado De uno De una Y de todas Que para mí Eso es Clave Porque además En un lugar Tan hostil Como es Una cárcel Donde no hay Espacios de intimidad Donde siempre Estás cuidando Digo Poder generar Como complicidades Y como Y como ciertos Ciertos cuidados Mutuos Me Nada Me parecía Que eran como Perlitas Que sucedían Allá adentro ¿No? Muy interesante Claro Esas son las Las inspiraciones Para el sistema En otros ámbitos Eso no está No aparece Parece no necesario ¿No? Pero bueno Ahí aparece Hay cuidados mutuos En una escuela primaria Que están ahora Viste Exacerbadas Por el bullying Por la anorexia Por el consumo De Problemático De drogas De todo tipo ¿Hay cuidado mutuo? ¿Hay cuidado mutuo En el sistema De justicia Entre las diferentes Causas Que están tratando De buscar la transparencia ¿O hay compartimentos Estancos? ¿Viste? Hay una nueva pedagogía Quizás en esos mundos De ustedes María Que más allá De darle una solución A una mujer En particular Para cuando salga De la cárcel Es una solución Muy global Para lo que tenemos Que encarar Como una construcción Colectiva En la Argentina ¿No? Totalmente Totalmente Además que bueno Que es eso Nosotros siempre Hablamos de lo colectivo Y hablamos también De las redes Con la comunidad Nosotras somos Una organización Que nos sabemos Con otros No pensamos Que yo no fui Está aislado Y que hacemos Nuestro trabajito Que está buenísimo Y no que Somos porque somos Con otros ¿No? Y entonces me parece Que está bueno Pensar eso En todos los ámbitos En lo micro Y en lo macro Digo así como Digo uno es con el otro También las organizaciones Son con los otros Y así ¿No? Y yo no fui Porque yo tengo Vos por ejemplo Tenés vínculo Con Lalo Paretti Con Valde Marcubillas De las casas de la justicia De José León Suárez ¿No? Sí Es decir ¿Cómo es el trabajo De yo no fui En relación A fortalecerse Desde la alianza Y construcción De redes Que están promoviendo El mismo tipo de cosas? ¿Quiénes son los socios De ustedes? Y nosotros Con toda la mesa Lo que es la mesa Reconquista Que son las organizaciones De José León Suárez Trabajamos mucho De hecho Ahora que estamos Trabajando con el programa Hacemos Futuro Ellos son parte Del programa Muchos de los titulares Nuestros Son de la red De la mesa Reconquista Tenemos Encuentros De conversación De formación Además nosotros Estamos trabajando Ahí en la cárcel De José León Suárez Entonces también Para nosotros Es muy interesante Poder tener también Redes armadas Allá para las mujeres Que salen Así que sí Tenemos Como un trabajo Así de De redes Muy interesante Con José León Suárez Para contarle A la audiencia Hay organizaciones Como yo no fui Y otros operadores Digamos De base Del sistema De justicia Claro No son oficiales Son comunitarios Pero que están persiguiendo Poder preparar A las personas Privadas de libertad Y a sus familias Especialmente Todo lo que tienen Que encarar En materia jurídica Los juicios por jurados Todas las tramitaciones Que implica Toda la situación De una familia Cuando hay alguien Que ha sido privado De la libertad Y un poco Lo que yo estoy tratando De jorobar Desde este programa Es que se ponga Eso en diálogo Con el sistema De justicia Porque está El patronato De liberados Que podría estar Contratando A estos oficiales De base Que tienen Tanto conocimiento Que trabajan Pegados al terreno Y con enorme conocimiento Por ahí Me parece que hay una cosa Que hay que resaltar Para no caer En Todos sabemos Que este es un país Que propicia grietas Con una facilidad Poco común Y no caer En la grieta De decir Como mucha gente Lo plantea hoy Bueno Pero nos estamos Preocupando De los delincuentes Y no de las víctimas ¿No? Esta es una frase Muy utilizada Si por los medios Y sin entrar No, no, no Y además Sin entrar Digamos A opinar Sobre el tema También es una preocupación Absolutamente legítima Y desde ya No también Es una preocupación Muy legítima La preocupación Por las víctimas Ahora Acá no estamos Hablando De darle Ningún beneficio Especial A quienes fueron Juzgados por delitos Cometidos Sino que estamos Hablando de lo que Desde la Constitución Nacional Se prevé Y se establece Que las cárceles Sirvan para la Rehabilitación Y reincorporación A la sociedad De la gente Que cumple sus condenas ¿No? Totalmente Totalmente No estamos hablando De darles beneficios A los presos No, no Es simplemente Garantizar que sus derechos Cumplan Exacto Porque siguen siendo personas Siguen teniendo Los mismos derechos Salvo el derecho A la libertad ambulatoria Y además Yo agregaría Que si es tan alta La tasa de reincidencia Como lo es Particularmente En la Argentina Que es mucho más alta Que en otros países Sobre todo en países Del primer mundo También tiene que ver Con que no hay Ningún tipo de proceso De reinserción Con lo cual Lo que ustedes Están haciendo Es garantizar Justamente Que esas personas No vayan a volver De ninguna manera A delinquir ¿No? Totalmente Bueno y vos fijate Mirá lo que pasa Nosotros ahora estamos Ahí con el tema De la modificación De la ley de cooperativas Porque el artículo 64 De la ley de cooperativas Prohíbe que personas Con antecedentes penales Formen parte Del consejo directivo De una cooperativa Y a nosotros ¿Qué nos pasó? Nuestra cooperativa La tuvimos que armar Todas las compañeras Que no habíamos estado Privadas de libertad Digo Cuando Además Mismo desde el Estado Se incentiva A las personas Que están privadas De libertad De que generen Cooperativas ¿No? Y después Se chocan Con cosas como esta Que todavía O sea Esa ley Es del año 73 Claro Eso te iba a decir Es una ley Muy antigua Realmente Bueno Pero estas son Las acciones Maquillaje Que es Inténtalo Pero no lo logres Claro Es tremendo ¿Cuánto hay De cada una De las organizaciones Como yo no fui Que en el ámbito De la salud En este caso El sistema Cancelario En el caso De las escuelas En el caso De la recuperación De las economías Solidarias Están trabajando En realidad Por el fortalecimiento De la economía Por el fortalecimiento De la educación Por el fortalecimiento Del sistema De justicia Pero se ve Los sistemas Amenazados Porque buscan Caminos críticos Yo te pregunto A vos María ¿Están trabajando Con el sistema De justicia Articularmente? ¿Reciben apoyo De ellos? ¿Cómo es eso? El sistema De justicia Se refería Al poder judicial Al poder judicial Al poder judicial Y a la parte También a la parte Administrativa ¿No? Es decir Al ministerio De justicia Por ejemplo Mira Nosotros Con el ministerio De justicia Tenemos relación A través De readaptación Social Estamos trabajando Con ellos Desde el año Pasado Cuando iniciamos Lo que era De la Argentina Trabaja Iniciamos con ellos Una cooperación Digamos Entre readaptación Social Y yo no fui Y estamos trabajando Con dos Una psicóloga Y una trabajadora Social Que son de readaptación Y ¿Cómo fue Esa articulación Entre personas Que vienen Del ámbito Llamarle comunitario Y personas Que vienen Del ámbito De gobierno Mira La verdad Que estuvo Muy bien Nosotros planteamos Cuando nos plantean Esta necesidad De articular con nosotros Dijimos que Nos parecía bien Pero que Bueno Que tengan en cuenta Nuestra forma de trabajo Las personas Que tenían que venir Tenían que Ser personas Que estén Acostumbradas A trabajar En territorio Que Nada Que no 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 vinieran A observar Digamos Sino a trabajar Con nosotros Y Y las personas Que nada Que se acercaron Y que empezaron A participar En el espacio Tuvimos reuniones Previas Por supuesto Se hizo un trabajo La verdad Que muy bueno Y Estamos muy contentas Con esa Con esa participación Digamos Que bueno Porque hay que decir Que hay que hacer crecer eso Totalmente En ese sentido Hay algo que es Tradicionalmente El mundo Que venía a llamarle Del peronismo Y por supuesto De la izquierda También Tiene Una naturalidad En lo que es El trabajo De corte territorial Por decir ¿No? Sí Y el nuevo gobierno Con otra orientación Pero también Ha descubierto Que no hay manera No digo de hacer Política De no hacer No hay manera De hacer gestión De gobierno Si no es con un funcionario Que deja Su escritorio Para trabajar en acción En la calle En los barrios Totalmente Entonces Y hay muchos dispositivos Inclusive Que tenían que ver Con el gobierno pasado Que se siguen haciendo ahora Como las ferias Del estado Va a tu barrio Etcétera Etcétera Entonces Esto también Tiene mucho que ver Con el modelo de Medellín Que vos tenés Casas de justicia Que tenés Espacio de atención primaria De la salud Que tenés Resolución de problemas Y ese estado Se hace carnal Es alguien que te mira A los ojos Y que te habla ¿Viste? Entonces me parece Que ahí hay algo Para potenciar muchísimo más Lejos de los prejuicios Y las No calificaciones En ese sentido Siempre intentamos Trabajar con el estado Porque nos parece Además Que el estado Es responsable De lo que pasa Dentro de las cárceles Y que necesariamente Tiene que estar presente Nosotros en general Venimos trabajando Con casi todos Los ministerios Trabajamos mucho No ahora Pero muchos años Con el ministerio de trabajo Con desarrollo social Con la secretaría De niñez Con cultura Es un trabajo Sofisticadísimo Porque eso Está bueno Que lo digas María Si no dicen Bueno Una chica poeta Que trabajaba En el sistema de justicia Y escribía notas Para el diario ¿Entendés? Lo que acabás de decir Es una red De una sofisticación Dios mío Te damos una cancillería En dos minutos No, no Por favor María Vos sabés que Fue un placer Realmente Dedicarte Todo este tiempo Porque yo creo que No solamente La tarea Merece ser difundida Sino que la gente Necesita escuchar Que cosas buenas Como estas Son posibles Y vos Quédate en este Voy a consultar algo Que no se hace normalmente 47 Pero Llevás Llevás 22 años Dedicada a esto Desde Una función En la que estabas Digamos Como parte Del engranaje De la justicia Y de la cual Saliste Para tratar De hacer un poco De justicia En casos puntuales Por lo menos Y contribuir Al cambio del sistema Entonces Me parece que es una cosa Más allá de la guarangada Que Inés me mira Con ojos horrorizados De haberte preguntado La edad No, para nada Yo digo la mía siempre Se sentí dos O sea Me parece que Ay, no, no No me importa para nada No, pero me parece Que era muy interesante Contarle a la gente Cómo es Yo quería darle Ese contenido Humano Y un poco Con esa misma idea Y cerrando Porque tenemos que ir Nosotros a la pausa Te pido Que en menos de un minuto Nos digas Algo que Obviamente Todo el mundo Se estará preguntando ¿Por qué El nombre Yo no fui? Ah, el nombre Yo no fui Fue muy divertido En realidad Fue el nombre Del primer libro De poesía Que sacamos Con el taller De poesía Antes de ser Una organización Y una Nos salían Todos nombres Horribles Así de narradores Y dijimos No, tiene que ser Algo opulenta Algo que nos represente Es muy lúdico Y una dice Bueno Yo no fui Y acá Todas cuando entramos Hicimos lo mismo Un poco fue El chiste Ese Como bueno Nos cagamos de risa Y dijimos Ya está El nombre Y después empezamos A jugar con ese Y a pensar Todo lo que uno No había dejado de ser Por el hecho De estar presa Qué bueno Entonces bueno Ahí hicimos Como una Una lectura Entre líneas De eso Y por eso Después cuando sacamos La revista Le dimos Una vueltita más Y dijimos Bueno Yo no fui No, yo soy Como la afirmación De Vos sabés que me viene A la memoria Y con esto Te despedimos Una frase Magnífica De una gran Lingüista De una gran literata Que es Yvonne Bordelois Que vos seguramente La conocés Maravillosa Y dice Nada más terrible Que destituirnos De la palabra Entonces Cómo ustedes Han usado La palabra Para darle El sentido Que hay que darle María Te felicitamos Te agradecemos Mucho Este tiempo Y nos parece De sumo De sumo interés Seguir fomentando Esta actividad Que ustedes hacen Bueno Muchísimas gracias Un placer Un orgullo Para todas Yo no fui Un gran abrazo Gracias Un abrazo Bueno Y nos vamos al corte Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas Noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En Ecohd .com .ar Ecohd .com .ar Conectate Con nosotros Contestador 5 254 23 23 53 Soy personal Soy Fivertel Soy Cablevisión Y nos unimos Para acompañarte Más que nunca Adentro Afuera Adonde sople el viento Con la mejor red De fibra óptica Y móvil Del país Para que disfrutes Sin límites Cada momento Soy personal Soy Fivertel Soy Cablevisión Y nos unimos Para acompañarte mejor Bueno, estamos de vuelta Y yo quería hacer una Una muy pequeña Digreción Que me pedí Alfredo La semana pasada Y que lamentablemente Las comunicaciones Internacionales Mucho Whatsapp Mucha tecnología Pero Con todo el empeño Que le puso Fede Y la garra Que le tratábamos De poner Desde allá Acá Gerardo también Hizo lo suyo Y no pudimos Pero Alfredo Me preguntaba Todos saben O por lo menos Lo dijeron ya al aire Así que Los que nos escuchan Lo saben Que estuve un tiempito De vacaciones Tuve la suerte De estar En varios países europeos ¿Cuál era La visión Que uno tenía De la Argentina Desde afuera? Fueron días Extremadamente intensos Obviamente Que se vivían Desde acá Nosotros los escuchábamos A nuestros hijos A los amigos Leíamos por supuesto Todas las noticias Y realmente Era doloroso Ver como El país Volvió a atravesar Situaciones críticas Ahora Mi sensación Más allá De lo puntual De la crisis Yo quiero tomar Dos pequeños ejemplos De la diferencia Notable Que uno siente Particular En países europeos Desarrollados Que tienen Sus propios conflictos Pero por ejemplo Pensando En lo que vi Lo que viví Y pensando En lo que pasa Hoy en Buenos Aires Nosotros viajamos Nosotros viajamos En el marco De un conflicto Fuertísimo De Air France La compañía La empresa De bandera Francesa Sumamente conocida Que se llevó Puesto Nada menos Que a su CEO Hace una semana O diez días Y que le hizo perder A la compañía Millones Cientos de millones De dólares Ese conflicto Que ya lleva Mes y medio O dos Nunca tuvo Un paro sorpresivo Todos los paros Fueron anunciados Con por lo menos Una semana De anticipación Es decir Los paros Eran contra la compañía No contra los usuarios De la compañía Esto es una diferencia A considerar Lo mismo pasaba Con el conflicto De los trenes franceses Un conflicto Que está en todos los diarios Que lleva también Un tiempo muy prolongado Por motivos Posiblemente Bastante más complejos Que los del paro Por ejemplo De los Metrodelegados En el subte Y que tampoco dejó Nunca a nadie Sin transporte De un minuto Para el otro O sin la posibilidad De rearmar Sus necesidades de vida Su llegada al trabajo Sus viajes Y qué sé yo Con un margen Pequeño de anticipación Esta es una diferencia Muy muy grande Que noté Otra diferencia Muy grande Que noté Estaban los tribunales De la Ilde La Cité Isla de la Ciudad Sería la traducción Literal Los que conocen París Es el núcleo histórico Donde nació París Están los tribunales Más importantes De la República Francesa Y que se pueden visitar Que están abiertos Al público Donde los juicios Son orales Y abiertos Y gratuito Por supuesto La entrada Estaba conversando Con colegas de allí Viendo de qué se trataba Qué juicio se había Y el juicio Más significativo Del día Público Por supuesto El que se podía asistir Era la audiencia De apelación De un ex ministro El expresidente Sarkozy Es decir Ministro Hace muy poco tiempo En Francia Que ya había sido Condenado en primera instancia Y iba por su condena Que después finalmente Se confirmó De varios años de prisión Por fraude fiscal Perdón Traducción Traducción Un ministro que va en cana Pero fraude fiscal ¿Qué vendría a ser? Es por defraudación No por un problema fiscal Del personal De sus cuentas personales Sino de las cuentas Que administraba Como funcionario público Tal cual Tal cual Ahora Yo asocio esto O podés asociar La noticia Que también está En el país de hoy Un ex ministro Del gobierno Del PP En España Fue detenido Hoy por la policía Junto a seis De sus más cercanos Colaboradores Él había sido también Presidente De la comunidad Autónoma valenciana Presidente Del Partido Popular En Valencia Vocero del Partido Popular En el Congreso Es un personaje De enorme significación Detenido hoy Por la policía También por delitos Cometidos durante la gestión Coimas en grandes licitaciones Etcétera ¿A qué me refiero? Esas cosas allí No se anuncian No es que hay Una medida cautelar No es que hay Un procesamiento Del juicio oral No llega nunca No es que el tribunal oral No se constituye No es que no funciona La ley del arrepentido No es que la ley de extinción De dominio está parada El tipo es jugado Y va preso Claro Entonces Yo creo que esas dos Son algunas De las diferencias Gruesas Después por ahí Pasando al plano Más humano Más cotidiano Me causó Una enorme impresión Tuve la suerte De estar unos días En Estocolmo Los países escandinavos Sabemos que son Los países con Mayor nivel De felicidad Y menor nivel De desigualdad Del mundo Tanto ellos Como Canadá Nueva Zelanda Australia Alemania misma Pero una de las cosas Que me impresionó Fue El taxista tunecino Que me llevó Del aeropuerto Al centro Con las dos banderas De Túnez De donde es Su familia originaria Y de Suecia De donde es ciudadano Y diciendo Que en el mundial Iba a tener dos equipos Y quejándose De algunas cuestiones De frialdad Y falta de relación En una sociedad Que efectivamente Es mucho más fría Y él que estaba Mucho más vinculado A lo que somos nosotros Como latinos Familias numerosas Y qué sé yo Pero absolutamente Integrado Y eso mismo Lo veo Al día siguiente Subiéndome A una de estas Lanchas Que hacen Los recorridos Turísticos En Estocolmo Preciosa ciudad Cuando Adelante mío Están Típico Pareja de vikingos Como uno puede decirle Rubios Altos Etcétera Lo que uno se imagina De los suecos Y atrás De Ebe Y mío Mi mujer y yo Estaban 15 turcos También suecos La madre La abuela Los hijos Los nietos Toda la patota Al mismo estilo Que podemos imaginarnos Nosotros O los italianos O los españoles Viviendo Con absoluta Naturalidad Y pleno derecho Un hermoso Sábado De la misma manera Es decir Una sociedad En la que La integración De la inmigración Es impresionante Y donde los problemas Que trae la inmigración Como por ejemplo La falta de vivienda La respuesta Del gobierno sueco Es Estamos construyendo Solamente en Estocolmo 100.000 viviendas Que van a ser Posibles de acceder A valores sociales Bueno Pero ese es el punto Si pensamos Que habrá Hecho posible eso En Suecia Cuando vos Escuchás hablar A los suecos Ellos se recuerdan A sí mismos No muy atrás En la década Del 60 Como un país Que descubre Un potencial Impresionante De recursos Naturales De petróleo Que les va a salvar La vida Pensemos En nuestra vaca Muerta Por ejemplo Y dicen Somos un país Bruto Es decir Somos un país De personas Con un capital Social Muy pobre Porque estamos Totalmente desvinculados Y con un capital Humano muy pobre Es decir Con bajos niveles De educación Entonces Suecia Se lanza No solamente Un programa De capacitación Y de educar A sus ciudadanos Sino un proceso Que es muy emocionante Yo alguna vez En Suecia Me lo contaron Los suecos A esto que es Se fundó Una organización Que hoy Es la organización Social más grande De Suecia Que se trataba De gente Que se juntaba A enseñarse Lo que sabían Poner Vos sabías cocinar El otro sabía Hacer no sé qué El otro sabía Arreglar muebles Y alguien por ahí Sabía escribir Cantar o bailar Se hacían círculos Creo que el nombre Son círculos ciudadanos O una traducción De algo equivalente Y eso construyó Un entramado Y un tejido social Que pudo generar Un capital social De una potencia notable Sí Y es una experiencia Muy similar La de Noruega Es muy similar La experiencia de Noruega Con su fondo del petróleo Un fondo monstruoso Uno de los fondos De inversión Más grandes del mundo Con 800 mil millones De dólares Que fue incorporando Todo el producido De la riqueza Diciendo El petróleo se acaba Y necesitamos Que esta sociedad Este garantizada Entonces ese fondo No lo puede tocar Ningún gobierno Más que creo Que un 3% Del total Durante toda su gestión Y está garantizada Es decir Un poco lo que muchas veces Decimos acá Y esta es otra visión Que de afuera uno tiene ¿Cómo no somos Los argentinos Capaces de construir Consensos básicos? 3, 4 consensos básicos Políticas de Estado Lo que pasa es que Para construir los consensos básicos Hay que hacer ese ejercicio Que vos viste Ahora cuando estuviste viajando Que es No es evitar La tensión Y el conflicto Convivir bien Es tramitar El conflicto Tal cual No suprimirlo Entonces a nosotros O estamos En la pavada De la nube De porro Y sonrisas sociales En donde la tensión Pareciera que no existe Viste Esa especie De libro De autoayuda De los medios De comunicación Y el spa Del asado Del domingo Y el fútbol O Nos estamos matando Y nadie escucha a nadie Y siempre pensamos Que el problema empezó Con el Ese que tengo enfrente Que es el máximo enemigo O con el que me cae Menos simpático Porque somos una sociedad De parámetros Muy Muy cambiantes Según Cual sea Nuestra emoción Miro la corrupción Del partido opositor Tal cual No miro la corrupción propia No digo Marquen a los nuestros Bueno Fijate Eso nos lleva Uno de los temas Que teníamos hoy Un tema De enorme significancia Y del que salvo Nuestro amigo Hugo Alconada Mon Y algunos otros Que si se toman La molestia De ponerlo en el centro El asunto Pocos quieren tratar Porque hay demasiados Intereses en juego Y me refiero Al caso Odebrecht Todos saben Que Odebrecht Es la empresa Más grande De construcciones Y de obra pública De Brasil Y su presidente Está preso Condenado Con condena ratificada La larga Condena de prisión Y todos Los altos funcionarios De esa empresa Formaron parte Dentro de La valla Todo el proceso De investigación Conducido por Sergio Moro Por el juez Sergio Moro Y confirmado Por las instancias Posteriores Porque esto es otra cosa Se cree que Moro Es como una especie De raro justiciero Aislado Pero las sentencias De Moro En su enorme mayoría Fueron confirmadas Por las instancias Superiores Ese grupo empresario Confiesa A través de diversos Acuerdos Que formulan Con la justicia De estos casos De arrepentidos En distintos niveles Que pagó Decenas de millones De dólares De coimas En la Argentina En la Argentina En Perú Por supuesto En la Argentina En Perú En Perú Ya se destituyó Al presidente Y seguramente Irá preso En Ecuador Se destituyó Al vicepresidente En la Argentina Todavía No podemos Incorporar Las pruebas Del lavallato A los expedientes Argentinos Claro ¿Por qué no Los podemos Incorporar? ¿Qué lo impide? Bueno Porque se dice Desde hace tiempo Y sin mucha distinción De orígenes ideológicos O de pertenencias políticas Que no podemos Garantizarles La inmunidad Que piden Los arrepentidos Arrepentidos brasileños Es decir Para explicarlo fácil Los arrepentidos argentinos No podrían estar protegidos No El tema es El brasileño Que confesó Y dijo Yo pagué una coima ¿Qué dice Odebrecht? Dice Yo pagué las coimas Pero yo le di la plata A mis socios argentinos Claro Porque yo no pagaba directamente Porque no tenía el vínculo Con el gobierno El gobierno anterior Para pagarle Entonces yo le di la plata A mis socios argentinos Ok ¿Cómo hacemos Para tener Esa información acá? Bueno Brasil dice Yo les doy la información Pero ustedes me aseguran Que a esta gente Que confesó Que en Brasil Ha sido juzgada Que alguna Ha sido condenada Y otra Por el acuerdo De arrepentimiento Ha sido eximida O se le ha bajado La pena No la vuelven No las vuelven a juzgar Claro Bueno Acá se dice Eso no se puede Porque la ley No lo permite Ahora resulta Esto nosotros lo dijimos En este programa El año pasado Y varios de nosotros Lo hemos dicho y escrito Es perfectamente posible Porque hay tratados internacionales A los cuales está adherido A la Argentina Entre ellos La Convención Internacional Contra la Corrupción Y el sentido común mismo Dice que cuando alguien Es juzgado Por un delito No puede volver a ser juzgado Eso está en nuestra ley Eso también está en nuestra ley Es cierto que hay que hacer Un ejercicio jurídico Es un poco Hay que hacer transposiciones Porque son dos sistemas jurídicos Y hay que interpretar El sentido del principio Tal cual Y además porque se puede plantear Bueno el delito En realidad Que se cometió en la Argentina No fue juzgado allá A lo cual no es cierto Porque allá sí se ha juzgado Que Odebrecht Y tantas otras No solo Odebrecht Pagaran en todos lados Ahora ¿Qué sucede? Y esto es lo que dice Por eso lo quiero citar a Hugo Porque es realmente Un paladín de esto Y lo merece Al con Adamón Hugo en el New York Times Denuncia La escasa voluntad De esclarecimiento Y la actitud también De la sociedad argentina Que es muy ambivalente Con estas cosas Que de repente Se enoja Con los bolsos de López O con cualquier episodio De este tipo Se pone loca Y pretende Durante 10 días o 15 Que se haga algo Y el día 16 Se está pensando ya En cualquier otra cosa Y en paralelo ¿Qué sucede? La justicia Hay jueces y fiscales Que están haciendo su trabajo Y que están muy cerca ahora Con este argumento Que te di recién De conseguir las pruebas Pruebas que además Los diarios publican Todos las sabemos Ya están Ya se saben Públicamente No están incorporadas Y que van a hacer expedientes Pero Los sectores empresarios No tienen ningún interés En que esto salga Particularmente Los involucrados Todos los involucrados Son llamados Por estos periodistas Que le dicen Bueno señor Acá Odebrecht Dice que la plata Se la dio a usted Ah Yo no hice nada Yo no fui Pero no en el sentido positivo De María Medrano Además Yo te pregunto Vos que sos más especialista En esto Yo realmente no entiendo Habría una posibilidad De fortalecer Conservar y fortalecer Los marcos jurídicos Que le dan funcionamiento A una sociedad Estable Democrática Y con tres poderes Divididos Y en funcionamiento Y por otro lado Ser creativos Para que las leyes Puedan adaptarse A las cambiantes circunstancias Que ameritan La existencia de leyes ¿Se pueden hacer las dos cosas? Sí Se pueden hacer perfectamente Pero tiene que haber Un mínimo parámetro Una mínima política de Estado Que es decir El que realmente Comete actos de corrupción Nadie lo defiende Y todos permitimos Que se lo juzgue Como corresponde Con pleno respeto De sus garantías Como sucedió En el lavallato Por eso te repito Se dicen cosas De Sergio Moro Pero creo que El 86% De las condenas Fueron confirmadas Lo cual demuestra A qué punto Estaban bien llevadas Las causas Pero acá ¿Qué sucede? Yo te decía Por ejemplo Por supuesto Los empresarios involucrados Que tienen su propio Pequeño signo político O no Que pueden estar Vinculados a este gobierno O al anterior O estarán vinculados A todos los gobiernos Porque son poderes permanentes Por supuesto Tratan de que esto no pase Al mismo tiempo ¿Qué sucede? Desde la política Sí, dicho Porque en ese sentido Podríamos decir Que toda la clase empresaria Todavía está protegida Por el que se vayan todos Desde el 2000 En donde la sociedad argentina Se levanta Contra los representantes Del sistema De partidos políticos Y gobierno Y los estigmatiza Son el infierno Es así Pero se olvida Que no hay manera De que exista Un sistema de corrupción Si no hay una colaboración Entre el mundo privado Y el mundo de la acción Es un sistema Por eso hablamos De corrupción sistémica Y por eso Transparencia Internacional Habrá de gran corrupción Sistema que nos involucra También a nosotros Como ciudadanos Por supuesto Repuesto a la calle No sé dónde Tal cual Y que pagamos El prostíbulo El no sé cuánto Para tener sexo Con una niña O un niño De 14 años Con esos músculos No te das cuenta Sin cliente no hay trata Sin cliente no hay trata Y los paraísos fiscales La plata no tiene color Es un tema No me quiero olvidar De los paraísos fiscales Un minuto Pero en paralelo Y con esto cierro El tema Odebrecht Que esperamos realmente Que los fiscales Que están trabajando en esto Y que están trabajando bien Consigan que la información Se incorpore Y bueno Y ahí veremos Si estamos en condiciones De hacer lo que ya hicieron Otros países latinoamericanos No europeos Que es juzgar casos grotescos De corrupción Pero Colombia tiene No menos de 100 Funcionarios presos Tal cual Pero lo que agrego es Desde El gobierno Yo me consta Que hubo un compromiso serio Del Ministerio de Justicia Por esclarecer esto Pero se puede decir Que falta un empujón Importante Desde la oposición Falta también Absolutamente El impulso Ni Los allegados A Cristina Fernández de Kirchner Tienen el menor interés Por más que esto involucre A empresarios Que pueden estar vinculados Con el gobierno ¿Por qué? Porque obviamente Esto va a consolidar La realidad Que es que las CODIMAS Se pagaron Y todos ellos Van a tener que cumplir También con sus responsabilidades Pero la oposición Digamos Moderada Por llamarla así Tampoco tiene Ningún interés En que esto avance Pero nadie tiene Ningún interés Porque también La persona que le da Pasé en rojo Y le tiro un mango Al policía Y me fue mal Con la FIP Y le meto en el sobrecito Y total Me hace el expediente Y después no sé qué Es decir, todos tendríamos que decir De alguna manera Yo no fui en el sentido de Todos fuimos Todos fuimos No somos esto No todos en el mismo grado Pero estamos No importa Pero hay que poder decir Que la contribución Del grado menor Es una contribución estructural Y no Un acontecimiento ocasional A mí Una de las cosas Que más me impresionan Es que La gran argamasa El cemento En el que se consolida La gran corrupción Es La miríada De delitos Naturalizados Por un orden social Que le conviene La cultura De la ilegalidad Bueno Y en ese mismo sentido Y ya nos vamos En los últimos minutos A tomar la sopa Creo que Los episodios de hoy En la Argentina Podrían Quizás Si los pensamos bien Y si tomamos conciencia De algunas mínimas Pautas de convivencia Acercarnos a Una convivencia Un poco más ordenada Porque Esto de que De repente Los principales medios De transporte Por un conflicto Que No quiero juzgar Porque más allá De que el sindicato De los metrodelegados Es decir No sea realmente Un sindicato Con personería Porque la corte Se la ha Quitado Y la resolución Del ministerio de trabajo Que se la dio También tardó Muchísimos años Y se produjo Casualmente Entre comillas En los últimos días Del gobierno anterior Que se la negó Durante todos los años Pero independientemente De si la medida Del subte Es legal O no legal Lo que no puede ser Nunca legal Es que una vez Que alguien Toma una medida De fuerza Si parte De esos trabajadores Quiere trabajar Se les impida Trabajar Y mucho más grave Todavía Que con el argumento De que a quienes Impidieron trabajar Cometiendo Delitos Porque son delitos Son delitos De penas menores Pero son delitos De obstruir La seguridad del tránsito De atentar Al resistir A la autoridad Bueno Se suspenda el servicio Y cientos de miles De personas Se quedan sin transporte Pero mira Vos ahora estuviste Afuera de viaje En medio De la gran crisis De la devaluación Esta última Es increíble Para mí Que una sociedad Tenga a dos puntas Este problema Un Estado Que es acusado Del tarifazo Contra la población La mitad de la cancha El mismo gobierno Es acusado De exceso De gradualismo Y de no cumplir Con las metas De saneamiento fiscal Entonces Hay que poder decir Que no es Es binaria La realidad Y que Nos están mostrando Los hechos Y los acontecimientos De que no hay tal Tarifazo 100% Y que tampoco hay Tal Achicamiento De la burocracia Desmedida del Estado Es decir Las dos cosas son verdad No Lo que sí hay Es una grieta En la cual Cada uno O plantea Que estamos en el paraíso O dice Que estamos en el infierno Y no jugamos Con la regla De la democracia Que son las reglas Con las que tenemos Que jugar Hay elecciones Dentro de un año Cada uno votará Lo que quiera Es que como hay elecciones Dentro de un año En vez de hablar Del problema Y encontrar soluciones A la altísima complejidad Del problema Desde miradas diversas Hablamos para la tribuna Exacto Desde el primer día Está la oposición Pensando en la tribuna Y el gobierno De turno Al que le toca Le tiene pánico A la tribuna Entonces hay cosas Que no se dicen Me hace gracia Porque ahora le dicen Al presidente Bueno Usted nos tendría Que haber avisado Que estamos fundidos Pero que No sabíamos Que estamos fundidos Nosotros Es un chiste O sea Es decir Es de un nivel De infantilismo Que parece Niños Hablándole a los padres Y los medios De comunicación Promueven además Esta mirada Como binaria Y pobre En vez de agarrar Y poner en discusión El tema Camino a alguna solución Que siempre Como dicen los colombianos Que a mí me encanta Hay un programa Sobre el tema De la FARC Y ellos que dicen La solución Menos posible Que pudimos encontrar No es la mejor Es la que pudimos encontrar Bueno Ojalá que caminemos Hacia un mínimo acuerdo Un mínimo consenso Un mínimo grado De responsabilidad Donde también La oposición Entienda Que si va a agarrar Un caos Y un conflicto absoluto Esto es un desastre Aunque más no sea No por un sentido constructivo Sino por un sentido De preservación Y nosotros vamos a empezar Acá a decir Barbaridades Porque yo veo Que como está la gente Entrenada A llamar por teléfono A putear Contra el orador Nosotros vamos a decir Salvajada la próxima vez Para que la gente Llamen por teléfono Porque somos demasiado Equilibrados Es un embole Bueno Y nos vamos entonces Un abrazo a todos Le damos paso A Voces y Memorias Con Hernando Obría Hasta la semana que viene A Voces y Memorias